Este programa llega gracias a Hollister Barquisimeto, ubícanos en el Centro Comercial Churumberu, Planta Baja al Este de Barquisimeto, síguenos arroba Hollister punto Barquisimeto y arroba Hollister del Este. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a En la Red 2.0, por supuesto a través de las pantallas de Latina TV, el canal que hace la diferencia. Yo soy Herminia Zaponi y estoy súper feliz de poderles acompañar en una edición más de este programa que hacemos con muchísimo cariño para llevarles a todos ustedes lo que está pasando en la actualidad. Así es que desde este momento y hasta las 8 de la noche, ustedes por supuesto estarán en la Red 2.0. Hoy tenemos un invitado de lujo porque nuestro querido amigo Leandro tiene a dos personas especiales que son Magia Producciones y ellos son los creadores de La Noche de Reinas. Bienvenidos a En la Red 2.0. Tenemos como invitado a la productora Magia Producciones que se está encargando de traer a Barquisimeto La Noche de Reinas, un evento oficial para el Día de las Madres. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro amigo José Luis Marín, quien nos estará hablando un poco sobre este evento y de lo que será La Noche de Reinas. Así que bienvenido amigo, ¿cómo está? Gracias Leandro, ¿cómo está? Me he agradecido por tu invitación de parte de la organización Magia Producciones que dirige y comanda Ronny Morales y su señora esposa Giovanna. Bueno, aquí estamos nosotros presentándole a la ciudad de Barquisimeto un show espectacular. Un show espectacular porque este show está comprendido con tres géneros diferentes, como es el vallenato, la música bailable tropical y también la música venezolana. Tres reinas, tres representantes, tres divas de cada uno de estos géneros que estarán este 5 de mayo en el Trinitaria Suite ofreciéndole un espectáculo inigualable a la ciudad de Barquisimeto. No solamente eso, sino que también estará la agrupación Bautrac, esta agrupación tan reconocida que es uno de los mayores exponentes del vallenato en Venezuela. Está Santo Remedio, una agrupación que hace lo que ahora llaman Guarachas, ¿ok? Que es un movimiento, un género nuevo, por llamarlo de una manera, porque realmente es la fusión de varios géneros en uno. Es lo que está haciendo Santo Remedio y tenemos un representante llanero como es Anderson Alvarado. O sea, que nosotros tenemos un show inigualable, una noche inigualable en el Trinitaria Suite. Así es, o sea, complementando todos los géneros para que no le guste el vallenato, pues vaya por el merengue, vaya por la llanera, vaya por la guaracha, por cualquier estilo. Yo creo que este es un evento que promete y como lo dice el evento oficial del Día de las Madres. También quería que nos comentara por lo menos un poco sobre Ana del Castillo, Carolina Conca y Scarlett Linares, que bueno, ya creo que la mayoría lo puede conocer, pero en particular, Ana del Castillo es la primera vez que se presenta aquí en Venezuela. Sí, Ana del Castillo, bueno, ya ha tenido unas presentaciones en lo que es la parte occidente del país, sobre todo en el Táchira. Es la reina del vallenato en Colombia, es una mujer que ha venido en tan poco tiempo arrasando con su trayectoria. En el año 2020 el Tingo estuvo cinco números uno en el género del vallenato. Ella ha estado, tiene un show espectacular, además que es una mujer hermosa. Y tiene un show que es interactivo, donde ella se involucra mucho con el público presente. Y que además, bueno, puedo leer un poco la historia de ella, es una chica porque es muy joven, tiene 22 años creo. Sí, señor. 22 años y ya todos los triunfos que ha tenido, pero también la vida la ha forzado a hacer todo este tipo de cosas, a salir adelante apresuradamente. Tenemos también a Carolina Conca. Bueno, Carolina Conca es una venezolana ultra conocida en nuestro país. Hay más de 10 temas exitosos en todo nuestro país. Hay un clásico que es Mentirita, no me digan mentirita, ese es un clásico que está en toda la, lo que llaman por ahí, toda la fiesta tiene que estar presente ese tema. Y ella viene a recuperar, recuperar ese puesto de honor, ese sitial de honor que durante tantos años ella obtuvo con su trabajo en nuestro país. Además que está acompañada por una super banda de 15 músicos en escena, de metales, percusión, todo en vivo. Que mire, eso es inigualable lo que van a ver con Carolina Conca. Escarla Linares pues la guayanesa de oro, como se le dice aquí en Venezuela. La guayanesa, la diva de la canción venezolana, la que todas las mujeres cantan a rabiar. La que nos tira para nosotros al barranco, ¿cierto? Nos tira muy duro. Aparte de Paquita, la del barrio, a Escarla Linares también. Bueno, esto es un evento que promete, señores, Santo Remedio, una agrupación más o menos al estilo de Huaracha. Esa música que nos va a poner a brincar el día del concierto y obviamente Pautra, quienes están encargados de llevar en todos los sitios, lugares de Barquisimeto y Venezuela, la mejor música del vallenato, ¿cierto? Claro, y por eso, por ahí están los muchachos de Bautra, que van a hablar un poquito sobre lo que van a ofrecer en este show. Así es. Yo creo y considero que, bueno, esto es un evento, lo cual es el regalo perfecto para las madres, ¿cierto? Es un regalo que ellas nunca van a olvidar, ¿ok? Que lo van a disfrutar, que lo van a vivir y toda la noche para disfrutarlo. Bueno, una de las cosas importantes en destacar siempre en los eventos de Barquisimeto son las medidas de bioseguridad, porque hay personas que se preocupan por el tema del coronavirus, todo lo que se está llevando como pandemia aquí en el mundo. Comenta brevemente cómo serán las medidas de bioseguridad para este evento. Bueno, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, el espacio se ajustó a la capacidad que nos permiten utilizar. Estamos dentro de las instalaciones del Trinitaria Suite, dentro del Centro Comercial Ciudad de la Comercial Trinitaria, que ofrece seguridad a manera personal, donde tenemos un grupo de personas especializadas en todo lo que es normas de seguridad. Y ahí estamos tranquilitos, vamos a cumplir con esto. ¿Será un aforo de cuántas personas aproximadamente? Nosotros estamos haciendo esto casi como un íntimo, ¿entiendes? Un aforo aproximadamente de 1.500 personas. Hay para todos los gustos y todas las posibilidades. Tenemos desde la área más reservada hasta la área general, unas entradas bastante económicas. ¿Y qué se está manejando, como lo acabas de indicar, por etapa? ¿Está la zona real, está la zona VIP, la zona platino? La zona platino y la zona general. Exactamente. Es la zona que estamos manejando. Yo creo que es una oportunidad para que todos vayan a disfrutar del género preferido. Redes sociales y puntos de contacto, puntos de venta donde las personas pueden acercarse. Tenemos las redes sociales que es arroba magia producciones oficial. ¿Y el número de contacto es? El número de contacto es el 0414, el 5311633. Así es, así es. 5311633. Ya saben dónde ubicarlo, las redes sociales, puntos de contacto, donde puedan pedir información, donde pueden comprar las entradas, cualquier cosa que ustedes necesiten, ya saben dónde acudir. Muchísimas gracias, José Luis. Pero José Luis, no se va porque vamos a disfrutar brevemente, vamos a hacer un cambio de cámara aquí porque las personas de Bautra también nos van a contar desde su primera mano qué les parece este evento y esta oportunidad de estar con estas artistas. ¿Cierto, José Luis? Gracias a ti, Leandro, por esta invitación. Bueno, y lo vamos a dejar con los muchachos de Bautra. Ya saben, 5 de mayo, Trinitaria Suite. Muchísimas gracias, amigos José Luis. Bueno, pero no solamente nos va a hablar de su experiencia o de lo que promete la noche de reinas en Barquisimeto, sino también la agrupación Bautra. Arian y Edwin, quienes la componen, pues, se han encargado de llevar el vallenato a todos los rincones de Barquisimeto y toda Venezuela. Así que, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, Arian y Edwin. ¿Cómo se sienten? Muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy alegres de estar aquí compartiendo esta mañana contigo y, bueno, encantadísima. Y me siento muy emocionada por lo que se viene de este evento. Muchas sorpresas. Así es. Arian, bueno, es una de las personas que se ha encargado de, ¿cómo te digo?, de interpretar las canciones de Patricia Terán, ¿cierto? Arian, una de las personas, incluso, he escuchado comentarios de que te pareces a Patricia Terán. ¿Es cierto o es falso? No sé, yo creo que lo deberían decir ustedes. Así es, de esta manera, ahorita la van a escuchar. Decir ustedes. Van a escuchar un pedacito de una de sus canciones para ver si se parece o no a Patricia Terán. Pero también tenemos a Edwin, quien compone la agrupación Bautra y se encarga del acordeón, de llevar esa musiquita pegajosa a todos los oídos de los barquicimetanos y Venezuela. Sí, Leandro. Bueno, gracias por la invitación. De verdad, sí, bueno, nos encargamos de todo eso, de lo que es la preparación, de todo lo que es la prestigiosa banda Bautrax. Y, bueno, de verdad, muy contento, Leandro, por todo lo que se viene este 5 de mayo para todas esas madres en Barquisimeto. Yo sé que van a quedar súper encantadas con este evento que trae Magia Producción. ¿Su participación va a ser al principio, va a ser a mitad de concierto o después? Bueno, se está manejando eso. Tenemos información de que puede ser algo intermedio, pero todavía no tenemos a ciencia cierta una decisión final. Pero lo que sí es que nos estamos preparando muy bien para complacer a todas esas madres ballenateras de qué hora que se mete. Claro que sí, yo creo que la madre que quede insatisfecha es porque fue obligada, diría yo, ¿cierto? Aunque, bueno, nadie nos puede obligar en este mundo, pero así podemos decir. Yo creo que es una oportunidad para ustedes presentarse en Tarima con artistas internacionales. Han estado ya con artistas internacionales y nacionales, ¿cierto? Bueno, sí. Para nosotros, cada vez que empezamos Tarima con un artista internacional, es un logro más, es una meta más. Nosotros siempre nos hemos estado preparando para todas esas presentaciones. E incluso, bueno, ya con Ana del Castillo tuvimos la oportunidad en San Cristóbal, una oportunidad muy bonita. Y podemos decir que Ana es una súper artista de ballenato, la número uno para nosotros y para muchas personas en el mundo. Ana del Castillo ahorita es la número uno en el ballenato femenino. Así es. Es momento de irnos a nuestra segunda pausa comercial, pero nos vamos a ir con una interpretación algo cortico de Bautrat. ¿Cuál ballenato? Ellos se van a encargar de darnos ese privilegio. Así que, muchachos, gracias. Estamos atentos a todo lo que ustedes vayan a hacer en sus redes sociales. ¿Por qué lo venía a conocer, señor? Cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras un querer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Y bueno, en esta oportunidad especial tenemos a una invitada de lujo a propósito de todos los eventos que se están llevando en la ciudad de turismo. Bueno, créanme que para mí es un placer y un honor tener como invitada a la doctora Stephanie Ferri, que es la Autoridad Única de Turismo del Estado de Lara. Además, es presidenta de Cortulara, también gerente general del Mundo de los Niños y gerente del Parque El Bosque Macuto, ¿cierto? Así que, bueno, para nosotros es un placer tenerla aquí, doctora, ¿cómo está? Y bienvenida a nuestro espacio en la Red 2.0. Gracias, licenciada. Bueno, acá en Latina TV, como siempre, en mi casa, que dice todo el equipo de producción, cumpliendo siempre las orientaciones de nuestro ministro de Turismo, Alipadrón, y de nuestro gobernador Adolfo Pereira. Bueno, hemos estado trabajando en el reimpulso del turismo a nivel del Estado de Lara y que, bueno, es un orgullo para mí representarlo acá y seguir impulsando estas actividades emblemáticas a nivel del turismo acá en el Estado de Lara. Para nosotros es un placer porque nuestro programa, recuerden que además de entretenimiento, parándulas, nos destacamos mucho en el tema del turismo y en nuestra sección, me lo contaron y nos encargamos de afianzar, de resaltar lo que nuestra ciudad crepuscular, Barquisimeto, tiene preparado y quienes más que su propia mano, quienes ejecutan el trabajo de turismo, pues nos digan en nuestro programa qué actividades han ocurrido, cuáles son las próximas que van a subsistir aquí en Barquisimeto. Entonces, comencemos hablando un poco sobre las actividades recientes, lo más reciente que ha habido aquí en la ciudad de Barquisimeto. Entendemos que hace días atrás, pues, se inauguró un vuelo internacional y, bueno, quiero que nos comentes cómo fue eso y qué otras cositas o qué otros vuelos se aproximan para Barquisimeto. Bueno, sí, el día lunes, desde el aeropuerto internacional Jacinto Lara, se reinauguró un vuelo, apertura, ¿verdad?, económica, importante para la ciudad de Barquisimeto, en donde una vez más fuimos escenario y un epicentro importante en nuestro Estado Lara, ya que se abren los vuelos internacionales en esta oportunidad, Panamá, de Panamá, Lara. Y, bueno, esto es importante porque el reimpulso económico, el reimpulso a nivel turístico es fundamental porque turistas internacionales de Panamá visitarán la ciudad de Barquisimeto y que, bueno, no nada más estamos preparados para esta apertura solamente de Panamá, sino de otros países. Y, bueno, el gobernador en su momento anunciará que otros países integrarán los vuelos internacionales desde el aeropuerto. Y, bueno, para nosotros de verdad es fantástico porque no es por nada, pero tenemos el mejor aeropuerto de Venezuela. Un aeropuerto al cual invito, vayan y recorran porque está hermosísimo la atención, el servicio, la calidad de sus baños, de su gentilicio, que eso a nosotros también nos representa como larenses y que, bueno, eso es fundamental. Y, bueno, ya hablando un poco de turismo, pasó Semana Santa, actividades bastante significativas a nivel del Estado Lara, con lo que fue la ruta de los siete templos y que, bueno, de verdad el Estado Lara quedó por todo lo alto. Recibimos felicitaciones por parte del Ministerio de Turismo, de la Gobernación del Estado Lara, precisamente por parte del gobernador y que principalmente las personas quedaron satisfechas por las actividades turísticas a nivel de los nueve municipios y de los espacios turísticos que fueron visitados por parte de las personas. Y que, bueno, ya nos estamos preparando para la temporada baja, pero no quedándonos en pausa, sino seguir reimpulsando el turismo a nivel del Estado. Ahorita preparar lo que es la nueva promoción de promotores turísticos, porque debemos seguir formando, sensibilizando y capacitando para ofrecer el servicio que todo turista que visite el Estado Lara merece. Y no nada más eso, fortalecer también los puntos de información turística que también tenemos desde el Centro Comercial Zambil, desde el aeropuerto que vamos a colocar allí un punto de información turística, desde los espacios del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, que es Mundo de los Niños, Bosque Macuto, Flor de Venezuela, que a pesar de que ahorita se está haciendo la sustitución de sus pétalos y una recuperación importantísima a nivel interno en cuanto a recuperación total. Esto sumado desde el Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas y la gobernación del Estado Lara, estamos preparando un encuentro importante para la ciudad de Barquisimeto y que, bueno, también viene en sorpresa. Y bueno, ya se avecina el 3 de mayo, que como Lara se caracteriza una ciudad netamente religiosa, ya nos estamos preparando para la planificación de la Cruz de Mayo en articulación con cultura, que en este caso es con cultura, el profesor Osvaldo, que trabajamos de la mano a través también de la Secretaría de Educación. Entonces estamos haciendo todos esos enlaces, todos esos esfuerzos para que todas las actividades emblemáticas a nivel cultural y turística sean fortalecidas por parte también de la Corporación de Turismo en el Estado Lara. Excelente. Fíjense que, bueno, me dejó sin preguntas. Yo que le iba a preguntar sobre la flor de Venezuela, Semana Santa, 3 de mayo, pero sabemos que ha abordado ampliamente toda la información. Pero quería también preguntarle como gerente regional de Inatur Lara, ¿qué próximas actividades se avecinan? Acaba de mencionar lo que es lo del 3 de mayo. Escuché por allí que no lo van a hacer abiertamente, sino que se van a dirigir hasta un sitio. Coméntanos un poco cómo va a ser esta actividad, porque es bastante icónica aquí en el Estado. Mira, con respecto a las actividades de la Cruz de Mayo, se tiene planteado dirigirnos a las comunidades en conjunto con Cultura para realizar la actividad turística, religiosa, cultural. Y, bueno, podamos hacer algo emblemático, que es principalmente los homenajeados sean los sectores populares y que, bueno, se tenga la participación de principalmente ellos y que, bueno, participen, se haga la actividad emblemática porque es demostrar también la cosecha, anunciando también que estamos en el mes de mayo y que, bueno, esas actividades culturales son fundamentales y que son muy respetadas también a nivel de los sectores. Y, bueno, estamos preparándonos para eso, una actividad muy bonita, muy significativa y, bueno, de la mano, no nada más eso, licenciado, sino que también nos estamos preparando desde el INATUR, como lo ha comentado, en los abordajes de las inspecciones de inventario de patrimonio turístico para seguir fortaleciendo el catálogo turístico a nivel del Estado Lara. Y, bueno, que todos los prestadores de servicio contribuyan al 1% del RTN, que es el Registro Turístico Nacional, que eso es también por parte del INATUR. Y, bueno, no nada más eso, la capacitación, la formación y la debida atención que deben tener estos servidores turísticos a nivel de los turistas, valga la redundancia, visiten nuestra ciudad y que lo más importante es que se sientan bien servidos y atendidos por parte de las instancias tanto turísticas, institucionales y privadas. Que hemos hecho un trabajo articulado y de la mano también con la Cámara de Turismo el día 11 de mayo tendremos una actividad de un foro de artes plásticas conmemorando el Día del Arte Plástica. Entonces, es ese tipo de actividades, es ese tipo de relevantes que promocionen tanto la cultura, el turismo, el arte, el teatro, porque también se está haciendo un trabajo súper importante a nivel del Teatro Juárez y que eso también forma parte de la vitrina que nosotros podamos ofrecer como producto turístico, que nosotros también podamos brindar y que es una alternativa para el turista que quiera venir a recorrer esta hermosa ciudad de Barquisimeto. Yo creo que todos los barquisimetanos y creo que toda Venezuela debe aportar un granito de arena para que el turismo se mantenga, porque ¿qué hacemos con por lo menos el Estado? Crea unas instalaciones, haga un parque nuevo si nosotros mismos nos encargamos de destruirlos. A propósito de la Fundación de Mintur, ¿hay alguna actividad que están promoviendo con los niños? ¿Se avecina el Día de las Madres, el Día de los Niños, el Día del Padre? ¿Hay alguna actividad específica que esté realizando la Fundación actualmente? Mira, desde las Fundaciones Turísticas Mintur, Bosque Macuto, Mundo de los Niños, nosotros siempre estamos preparados para realizar diferentes tipos de actividades. De hecho, desde el día jueves al día domingo siempre hay una planificación amplia al cual visito a todos los larenses, vayan y recorran el mundo de los niños. Tenemos la ciclovía, una ruta turística, ciclística, impulsando también el deporte, recordando que el turismo es transversal, hay capacidad para todo. Y qué bonito también es incorporar otro tipo de actividades y otras alternativas, que no nada más el que quiera ir al mundo de los niños puede ir a la piscina, sino puede hacer paseo en bote, puede hacer el recorrido, puede tener variedad. Y qué bueno, también el Bosque Macuto tiene sus actividades de senderismo, hay paseo en bote, tenemos el acuario, el serpentario, granja de contacto. Y bueno, infinidad de actividades pueden ir, visitar y recorrer y darse cuenta de que lo que les digo es cuestión de vivirlo, vivir la experiencia familiar, las actividades, tenemos transporte también desde la Plaza Bolívar los días sábados y domingo contamos con transporte, tiene un costo muy mínimo, 5 bolívares, recordando que tenemos que mantener las unidades óptimas para el beneficio del colectivo y en este caso nuestros turistas y eso forma parte también del buen servicio, una unidad óptima. Yo soy de los que dicen que nada es gratis en la vida y cuando hablamos de turismo, de infraestructura, esto debe tener un costo significativo para que se pueda mantener. Yo creo que bastante amplia la información en base a lo que es el turismo, lo que se va a llevar a cabo en Barquisimeto próximamente. Quiero que nos indique ya para ir finalizando las redes sociales, donde las personas pueden seguir el trabajo que ustedes han realizado, lo que viene próximamente y donde pueden contactarlo a aquellas personas que estén interesadas en asistir, en visitar los sitios. Arroba Estefany Ferri BZLA, me pueden seguir a través de mis redes sociales y arroba Cortulara. Y regresamos de Cortes Comerciales y en esta oportunidad tenemos a un invitado, un invitado especial para nosotros siempre es un placer tener a un venezolano dentro de nuestro espacio de En la Red 2.0, porque significa que están haciendo algo por su país, por su carrera profesional y por dejar un legado en el mundo. Entonces en esta oportunidad tenemos a Carlos González, artísticamente conocido como Carlos de la G. Ahorita vamos a saber por qué Carlos con K y por qué de la G. Así que Carlos, bienvenidos a En la Red 2.0. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y gracias por estar aquí con nosotros. Bien, bien, súper agradecido por la entrevista. Aquí estamos activos. Excelente. Carlos, como que es de pocas palabras, ¿cierto? ¿O no? ¿Me equivoco? Soy de pocas palabras, pero bueno, estamos respondiendo a las preguntas que nos hagan. ¿Cómo va a ser un cantante de pocas palabras? Ya vamos a conocer por qué Carlos es de pocas palabras. Carlos, comencemos hablando de la primera pregunta. ¿Por qué Carlos con K y de la G? Me supongo que es por tu apellido, ¿cierto? Sí, mira, bueno, este, mi nombre real es Carlos González con C y la cual es, la pregunta por qué puse Carlos de la G con K es porque había nombres registrados con la C, muchos Carlos con la C en la plataforma digital y en todo lo que es los registros de los nombres de los artistas y tuve que, como que dice, cambiar la letra y eso, pues. Y Carlos de la G porque, como Carlos González, y ahí ya tú sabes ir combinando las palabras. Mira, Carlos, ya tú sabes, tú como que eres de Puerto Rico, ¿no? ¿O eres cubano? No, de Venezuela. Lo que pasa es que como trabajo con Dominicano la música y ahí como que dice, se mezcla. Ah, ok, fíjate. Bueno, cualquiera puede pensar que no eres de Venezuela, tus rasgos son como que de Dominica, de República Dominicana o Puerto Rico, fíjate. Ya. Eso me gusta. Lo que pasa es que como tú sabes que también cuando tú te metes en este mundo, por lo menos en género urbano, con el reggaetón, tú tienes que interpretar palabras de diferentes países, tú sabes, para que todo, como que en todo lado se puede entender lo que tú estás transmitiendo. Así es, así es. Carlos, entonces, Carlos González, venezolano, específicamente, ¿en qué estado eres? ¿En qué ciudad de Venezuela naciste, te criaste y qué edad tienes actualmente? Yo soy de Yaracuy. Confíjate, estamos cerca. Sí. Y yo tengo 24 años. Cumplo 25 años este año, si Dios quiere. Mira, la productora mía se llamaba The Naiman Productions. Tiene hace dos años ya que la registré ya, pero hace cinco años ya yo había creado el nombre, ya tenía la visión de lo que quería hacer. Pero hace dos años atrás fue que pude registrar el sello, como quien dice. Y bueno, he venido trabajando con unos dominicanos de Mbou, y hoy en día volví a retomar otra vez el reggaetón para volver a lanzar música comercial. Que es lo que más siempre me ha gustado, pues. Y he venido siempre trabajando en buenos proyectos para llegar a este momento ahorita, pues. Que es como quien dice, ya salí como quien dice, para afuera de una vez. Que todo el mundo sepa ya lo que se viene. ¿Cuántos temas llevas actualmente como artista? ¿Eres tú solo o tienes a toda una banda? Mira, en realidad aquí en The Naiman Productions somos cuatro artistas que siempre trabajamos aquí en conjunto. Cada quien es solista. Yo, por lo menos yo en particular, trabajo temas solo y trabajo junto con mi hermano. Se llama Laino. Y sacamos un tema recién, hace como siete meses atrás. Se llama Recuerdo, que ya está en YouTube ya. Este, y ahorita hoy en día, el tema que voy a soltar ahorita es junto con él también. Excelente. Buenísimo, ¿quiere decir cuántos temas actualmente ya has producido? Ya he producido, mira, como más de 15 temas, este, mío. Pero a la luz pública he lanzado como cinco temas nada más. Quiere decir que tienes diez guardados por allí que todavía no los has sacado. Todavía no los he sacado. Excelente. Y ahorita estamos trabajando bien, bien, bien para, para lanzar para arriba. Excelente. Carlos, cuéntanos cómo pudiste alcanzar uno de tus sueños, que es registrar tu empresa en Chile. Sabemos que todos los migrantes, pues, pasan por una situación difícil cuando salen de su país natal. Pero en tu caso, cuéntanos un poco de tu historia brevemente. ¿Cómo comenzaste desde Chile? Bueno, mira, yo llegué aquí a este país como todo. Como todos saben muy bien cómo han salido los venezolanos en busca de un mejor futuro. Y bueno, yo llegué aquí hace cinco años. Empezamos buscando trabajo como todo. Este, al principio, tú sabes, me fue ahí un poco complicado, pero bueno. Ya después del año para allá, me empecé a ir bien. Tuve siempre esa visión de querer montar mi propio estudio. Igual fui a estudio de otros compañeros, otra gente que fui conociendo. Pero siempre tuve esa visión de montar mi propio estudio y registrar mi propio sello. Ahí obtuve, fui reuniendo, obtuve mis equipos, obtuve los programas, los programas profesionales, todo eso. Y bueno, hoy en día ya tengo ya mi estudio, como quien dice, organizado. Y cuento con un equipo, un grupo de personas que son los que me apoyan en la música. Mi familia también. Y bueno, íbamos trabajando duro en esto. Ya te iba a preguntar, porque tú sabes que las personas en las redes sociales, cuando se enteraron de que yo te iba a entrevistar, pues bueno, los que te conocen, quieren saber si tú actualmente estás casado, estás comprometido, estás enamorado o estás amarrado. Cuéntanos ese detalle, Carlos. Bueno, ahorita estamos comprometidos. No, yo creo que me di cuenta, porque es que esa mirada hacia tu izquierda fue como que, bueno, si digo lo contrario, de aquí termina la entrevista. Creo que tienes allí al lado de tu mujer, ¿cierto? No, no está aquí al lado. No, mira, para que al lado. Hemos conversado con dos artistas por ahí que pronto van a saber, después que se lance este proyecto que vamos a lanzar, pronto van a saber. No, 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 mira, mira, aquí en la red nosotros nos gustan las primicias. Y quiero que nos cuentes, si no puedes decir nombre, danos una pista de quién será ese artista, con quién vas a trabajar, cuéntanos. Rapidito, mira, es un secreto que solo lo vamos a saber tú y yo. Más nadie está viendo esto y yo no lo voy a compartir, tranquilo. Mira, lo que te puedo decir, uno de los artistas de aquí, está aquí en Chile, dominicano, se llama El Futuro Fuera de Órbita. Con él tenemos un proyecto que vamos a trabajar, yo creo que el próximo mes que viene. Y el otro artista, no te puedo decir cuál es, porque estamos todavía en si trabajamos o no trabajamos y lo más probable es que se dé, pero necesitamos la confirmación para poder decir la noticia como es. Excelente. ¿Es femenino, es masculino? Cuéntanos. Es masculino. Ok, qué bueno, quién sabe si es Daddy Yankee, uno no sabe con quién puedes aparecer pronto. Lo que te puedo decir es que es un artista, un artista grande internacional de Puerto Rico. Mira, por el momento, como te digo, he venido, como quien dice, trabajando música. O sea, la hacía por hacerla y no estaba como quien dice seguro de lanzarme así por este medio que es para que todo el mundo me conozca, que es por tanto como la televisión, la radio. Igual mis temas han sonado en la radio también allá en Venezuela, pero no estaba así por lo menos ahorita como decidió a que todo el mundo sepa quién soy yo, por lo menos en Venezuela, que es donde más que todo voy a trabajar ahorita con los temas y aquí en Chile. Entonces, ahorita es que yo como quien dice voy a hablar. Qué bueno que ya, como quien dice en Venezuela, qué bueno que ya saliste al ruedo, Carlos, para que las personas puedan conocer tu trabajo, conocer tu historia personal y que puedas motivarlos con todo lo que tienes preparado en tus músicas. Entonces nos comentan que tienes próximos proyectos a realizarse con el tema de la música, un cantante que ya tienes casi que confirmado, el otro no, pero que en la red 2.0 Latina TV queremos estar allí y tener esa premisa, Carlos. Cuando tengas confirmado ese artista, nosotros queremos saberlo y que la noticia salga por Latina TV. ¿Cuáles son las redes sociales o plataformas donde las personas pueden ubicarte y pueden escuchar tu nuevo tema? Mira, en las redes sociales me pueden conseguir como arroba carlos de la G, en el Facebook carlos González, en YouTube, en todas las plataformas digitales como carlos de la G. Así como son. Excelente. Carlos, bueno, ya las personas que están viendo esto, vayan a sus plataformas digitales, sus redes sociales, escríbanle, síganle y pues a disfrutar de su música y ese nuevo tema. Recuérdanos cuál es el nombre y para finalizar te voy a pedir dos cosas. Número uno, que bueno, le regales un mensaje, un saludo a toda Venezuela y el mundo que te está viendo en este momento. Y número dos, que nos despidamos con una parte de tu nuevo tema que nos cantes aquí en vivo y en directo. Listo. Bueno, mira, primero que todo, saludo a toda mi gente por allá en Venezuela, en Yaracuy, que más que todo, que me están viendo toda mi gente allá. Tengo mucha gente allá en Yaracuy y en Valencia también, en Carabobo, Valquisimeto también, que me apoyan bastante también. Saludo a toda esa gente por allá y bendiciones. Y siempre agradecido con todo el apoyo de mi gente. Y por aquí le vamos a poner el tema, el próximo tema que se viene por aquí, que estamos 100% seguros que va a ser un éxito total. Así es, confiados en Dios. Yo creo que los éxitos están seguros. Amén, agradecido. De lo nuevo que se viene por ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Su cuerpo, su boca, hace que ella a mí me provoca. Su beso, me aloca, me encanta cuando tú te tocas. Dímalo de la idea. Mándamela, oye, te paso a buscar. Amigos ya estamos de vuelta con más de En la Red 2.0 Por supuesto a través de las pantallas de Latina TV El canal que hace la diferencia Quiero recordarte en nuestras redes sociales Arroba guión bajo Latina TV Arroba en la red 2.0 Y mi cuenta personal Arroba Herminia Zaponi Arroba Por la bendición de Dios, de la Divina Pastora Y de Dios como venezolana La apertura de esta cinta Damos reaperturado los vuelos internacionales Desde el aeropuerto internacional a Cinto Lara ¡Viva Lara! ¡Viva Lara! ¡Viva Lara! Bueno aquí estamos, felices y contentos Compromiso adquirido, compromiso cumplido Me encuentro con el capitán Francisco Roda Presidente venezolana Con el presidente del Instituto Autónomo Aeropuerto Jacinto Lara Aeropuerto Internacional Y esta calidad a partir de hoy Cumple su reapertura Nosotros hoy estamos dando el cumplimiento al vuelo reaperturado Desde Marquisimeto, Panamá Los días lunes y miércoles podrán venir los pasajeros No solamente en Lara Sino en toda Venezuela Y de igual forma Ya informamos que a partir del día jueves Y los domingos tenemos vuelo República Dominicana Marquisimeto Seguimos nosotros avanzando Con rumbo seguro Rumbo a la Lara Potencia Bueno y nos encontramos acá en el aeropuerto Ya se están haciendo los preparativos Para que los pasajeros empiecen el abordaje Acá va a haber un grupo musical Está esperando Aquí viene una de las primeras pasajeras De este vuelo inaugural Con destino a Panamá A Ciudad de Panamá Y bueno ya están llegando Ahí está la agrupación Escuchemos Y siguen llegando los pasajeros De este vuelo inaugurado Hay mucha emoción Mucha expectativa Porque estos vuelos Vienen a poner Otra vez en el tapete A Barquisimeto Como una ciudad Destino internacional Los vuelos serán Los lunes y miércoles Dos veces a la semana El gobernador del estado Comentó que el vuelo Con destino de Panamá A Venezuela Será efectivamente A las dos de la tarde A las dos de la tarde Quiero ver Gracias por ver el video. 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 Mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este programa. Gracias.